Muy buenas a todos chicos, chicas, soy Zedón. Hoy empezamos en Castelfollet de la Roca, este pueblo tan característico de esta comarca, La Garrocha, y la verdad es que hoy hace mucho, mucho frío. Vamos a intentar entrar en calor lo antes posible, así que ¡empezamos! Bueno, pues al salir de Castelfollet de la Roca, vamos a hacer unos pocos kilómetros de este tipo de carreteras. Ya veis, muchas curvas muy bonitas, hay que vigilar, y es que ya os digo que hace mucho frío. De hecho, llevo estos guantes que, bueno, no serán los más cómodos, no serán los que más tacto tienen, pero bueno, lo importante es tener las manos bien protegidas y no perder sensibilidad, no ir cogiendo frío en las puntas, que luego, pues tampoco tenemos tacto, así que prefiero un guante algo más grueso hoy, que hace mucho frío, que no tener las puntas de los dedos congeladas. Mirad qué vista más chula, qué carretera más bonita, el día, bueno, está así medio nublado, y es que estamos en invierno, pero la verdad es que esta vista es preciosa. Mirad, aquí sube esta pista, esta carretera es la que va de Castelfollet de la Roca a Oix, dirección Bajet, y por esta carretera hemos cambiado de comarca, ya no estamos en La Garrocha, estamos en el Ripollés. Aquí a la izquierda sale esta pista, empieza esta pista que ya veréis que es un tramo relativamente corto, pero con mucha piedra que nos ayudará a entrar en calor, por suerte, y es que, si podéis ver aquí, estamos a un grado, llevo los puños calefactables a tope, estos guantes. Este tramo de pista inicial lo hice, pues hace ya unos años, yo diría que ya hace un par de años, con la Africa Twin, en esa ocasión lo hice de bajada, y recuerdo que había, pues bastante, bastante piedra. Ya veis que sube bastante, de momento, pues, bueno, hay piedra debajo, pero si no recuerdo mal, había algunos tramos bastante interesantes. De momento, mirad, ya veis lo que os digo, es todo piedra, pero no demasiado difícil, y eso sí, mirad, el paisaje que tenemos es precioso. Mirad aquí, lo que os decía, aquí ya empieza ese tramo tan pedregoso, además, con todo este blanco aquí debajo. Pues sí, chicos, ya sé que llevo muy pocos kilómetros, pero mirad el paisaje, mirad la pista por donde viene, con todas estas hojas, con todo este blanco, en fin, le da un toque espectacular a la pista. Mirad toda la piedra que os digo, toda la pista está muy llena de piedra, y además, pues bueno, ya veis, aquí, con estos restos de nieve, aquí en las zonas donde le toca menos el sol durante el día, ya veis que es una forma espectacular de empezar el día, es una pista muy, pero que muy bonita, y también lo era la carretera que nos ha traído hasta aquí, la verdad que sí. Pues seguimos por esta pista, con mucha piedra, ya veis, aquí debajo, con toda esta nieve, y aquí, en la parte donde le da el sol, pues ya veis que desaparece la nieve, hay algunas zonas en las que se escucha el ruido del hielo, de algún que otro charco, algún charco pequeño, cómo se va rompiendo el hielo, qué paisaje de postal, qué paisaje más bonito, eso sí, chicos, aquí los antebrazos van trabajando a tope, yo creo que pronto voy a sacar ya los puños cadefactables, al menos esa temperatura o esa potencia máxima. No esperaba encontrarme un día así de soleado, y la verdad es que es una auténtica maravilla poder ir con algo de sol, además da esa sensación de más calor, evidentemente, qué pasada de tramo. Si no recuerdo mal, aquí es donde había, ahí está, mirad, aquí hay bastante piedra, y yo creo que por aquí, con cuidado, ahí está. Es que mirad qué espectáculo, mirad los árboles, mirad las hojas, este toque de blanco debajo es precioso este recorrido, mirad qué maravilla de paisaje. Si no fuese por el frío y la pereza que me da, sacarme estos guantes me pararía a hacer fotos cada dos o tres curvas, pero si no, no llegaré a ningún sitio, aunque no me negaréis que este paisaje no es digno de foto. Mirad qué bonito. Mirad, yo creo que ya nos acercamos al cruce, y si no recuerdo mal, aquí había una puerta, una valla, que había que abrir para venir hacia aquí. Y ahora, pues vamos a pasar entre estos dos caballos. A ver, tranquilo, poco a poco. Ahí está. Bueno, intento no dar demasiado gas. Los caballos son animales muy sensibles, hay que mirar, pues de no dar golpes de gas, y si se puede, que ahora, pues la verdad, que no lo he pensado intentar pasar con el motor parado entre las piedras, las clapas de hielo, y disfrutar de la vista de los caballos, pues la verdad es que no he pensado en parar el motor. Pero si tenéis la oportunidad y pasáis cerca de caballos, a muy bajas revoluciones o con el motor parado, es lo ideal. Mirad qué pasada de tramo. Y ahí está esa verja. ¡Wow! Mirad las montañas ahí con algo de nieve que ya se echaba en falta, a ver, vamos a abrir esto. Mirad justo aquí cuando pasamos esta puerta, tenemos este indicador que nos marca San Valentí da Salarsa, o Salarsa. Y en la anterior ocasión que pasé por este tramo de pista que nos lleva a la carretera, venía de allí. Si queréis hacer esa ruta, os dejo el vídeo por aquí. Hoy voy a seguir este trazado, voy a ver esa ermita, y así pues también voy descubriendo sitios nuevos de la montaña. Bueno, ya veis, como siempre en la montaña, que la cara que queda de espaldas al sol, pues aquí está completamente blanca. No hay mucho espesor de nieve, es verdad, y es que este año pues hay pocas precipitaciones, pero ya habéis visto que donde daba el sol hacía un día estupendo, todo seco, y aquí en la parte donde no daba el sol, pues parece que haya nevado recientemente. No os voy a negar que esta mañana, al salir de casa, con el frío mirando la temperatura y el viento que hacía, pues me daba un poco de pereza, pero sí pensamos que nos vamos a encontrar pues paisajes, pistas como esta, recorridos tan espectaculares. Hay que superar esa pereza, hay que superar ese frío inicial, y hay que venir a disfrutar también de las pistas en invierno con estos colores guapísimos. Voy a sentarme y voy a ir relajado, y es que ya me he llevado un par o tres de sustos, aquí hay algún trozo que está helado, y hay que ser muy suave con el freno, con el gas, porque a la mínima que tocamos algo, el delantero o el trasero vaya, la moto pues patina. Bueno, aquí yo creo que esto lo ha abierto alguien, muchísimas gracias. Como siempre ya sabéis que también me gusta comentar un poco el nivel de dificultad, al menos desde mi punto de vista, cuidado. Yo diría que de momento el recorrido que llevamos de off de campo es bastante moderado, chicos, no os confiéis. Oh, mirad qué bonita. Mirad ahí la ermita rodeada de esos árboles, con este sol magnífico, qué preciosa. Pues la vista de la ermita desde el camino, con estos árboles era preciosa, pero mirad qué ermita más bonita, mirad qué espectáculo visual más chulo. Desde la ermita sale esta pista, ya veis cimentada, arreglada, que nos llevará hasta Camprodón, hasta una urbanización de Camprodón, y de allí nos iremos dirección a Mulló. Llegamos a Espina Bell, y desde aquí sale una de las pistas más bonitas, más asequibles, y más espectaculares de la zona. Y mirad qué bonita que está, con este toque de blanco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya veis por qué es una de mis pistas preferidas, es una pista espectacular. Además, hoy, bueno, pues tiene mucha nieve, pero normalmente esto se puede hacer en turismo perfectísimamente. ¡Qué pasada de vista, qué pasada de pista! Mirad el paisaje, es una maravilla. ¡Gracias! 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 Bueno, me estaba siguiendo con el dron. He perdido la señal, y normalmente los drones vuelven al sitio de inicio, pero el dron estaba con baja batería, y también tengo el móvil con baja batería. ¿Qué pasa? Que cuando hace mucho frío, las baterías se consumen rapidísimamente. ¿Qué toca ahora? Pues misión, encontrar al dron. Lo primero que voy a hacer es ver si está en el camino, a ver si está en el sitio del que ha despegado, y si no, pues me tocará andar por aquí y buscarlo. Y la cosa está complicada porque el dron es gris, y con estas tonalidades, bueno, vamos a ver. Con un poco de suerte estará desde donde ha despegado, y si no, tocará remontar por aquí arriba, por la montaña. A ver, ya me he pasado una vez en Portugal, pero es que hoy además, pues muy bien de tiempo, no voy, que digamos. Y también, si os digo la verdad, he perdido la referencia desde donde lo he despegado. A ver si tengo suerte. Tendrían que pintar los drones de color naranja florecente. Y es que este gris, pues hoy no veas. Por fin, lo he encontrado. Voy a ver si se ve la moto desde aquí. Pues después de recuperar el aliento, creedme que he estado mucho rato buscando el dron, y es que el móvil se me había quedado sin batería. He tenido que esperar a cargarlo un poco, para poder cargar la aplicación de DJI, y ir con la aplicación buscando la última ubicación conocida del dron. Lo digo yo, y no soy referente a ninguno, pero no entréis en pánico si perdéis el dron. Yo ya estaba hoy pensando en cómo comentar en casa que he perdido el dron. Pero por suerte, con paciencia y poco a poco, he tenido que andar un montón. He podido localizar el dron desde su última ubicación conocida. Lo de no entrar en pánico buscando el dron es muy relativo, y es que es verdad que las otras veces que he perdido la señal, pues estaba bastante más tranquilo. Hoy, con el tema de la batería y de no tener clara la ubicación de la montaña donde estaba al principio, he perdido mucho tiempo y mucha energía andando por la montaña sin ton ni son. También tenéis que tener en cuenta que no he tenido la paciencia de esperar a la aplicación. ¿Por qué? Porque el sol está bajando, y aquí, a la que se va el sol, la temperatura empieza a bajar en picado. Además, mañana dan mal tiempo. O sea que si hoy me iba sin encontrar el dron, muy probablemente ya lo tendría que haber dado por perdido. Además, es lo que os he dicho, el dron es gris, y con este terreno, pues es muy difícil de ver. Tengo que acordarme de pintarlo de naranja fluorescente o algo así. En fin, también espero no volver a perderlo, al menos en breve. Bueno chicos, pues con esta vista maravillosa del Costa Bona, me despido. Lo malo es que no he podido acabar de completar la pista de Spina Bay, pero lo bueno, lo mejor de todo, es que después de una hora, más o menos, he recuperado el dron. Ya sabéis, como siempre, que si os ha gustado la ruta, o los pocos kilómetros que hemos visto hoy, podéis darle al like, podéis suscribiros, o podéis compartirlo, claro que sí. Y si nos dejan, y si no perdemos las cámaras ni los drones, nos vemos en próximos Motologs. Así que, ¡hasta la próxima! Chicos, mirad hacia adelante. Gracias.